¿Te la vivías en los casinos? Duraba dos días, tres días en los casinos. ¿Pero cómo? Mandaba aquí a mi muchacho por dinero. Mi mujer iba, Cristian, ya vámonos, vámonos y vámonos. Y no sé, iba hasta que me sacaba del casino. Y lo voy a decir, no me avergüenza decirlo. Cuando llegó un momento en que en mi propia casa, en la oficina, yo tenía mi propio casino virtual en internet. Y agarraba una tarjeta de crédito. Me gasté todas las tarjetas de crédito jugando por internet. Hasta que llegué a robarle a mi señora de su bolsa, su tarjeta de crédito. Y una vez que ella fue a comprar andares, me acuerdo, que fue a comprar unos zapatos y que le rebotó la tarjeta. Dije yo, no te puedo creer. Ya tocaste fondo, dije yo. Desde ese día, se lo juro. Nunca más.